¡Suscríbete al canal! ¡Soy gordón porque voy en la avalancha! Así declaro campeón Estoy haciendo rap, yo aquí tengo el don Cada vez que yo rapeo soy el campeón Ha llegado el puto Megatron Eres una puta mierda, nadie te recuerda Así que vete para la izquierda porque no eres un recuerdo Eres una mierda, encima hueles a muerto Como te descuides hermano, vienen un par de cuervos Loto, te lo explico y lo sabes hermano Entro, te reviento, son 300 espartanos Cada vez que llevo siento porque esto lo llevo dentro claro Te fuiste a una alcantarilla y las ratas se mudaron Las ratas se mudaron porque estaba a tu pelo Estoy haciendo rap, sabes que yo te anhelo Hermano, yo te quiero Pero joder, ha salido un cómic ¡Es mortadero! Así declaro, esto suena sencillo Estoy haciendo rap, sabes que el don ya se lo explico Esta batalla es tuya, eso está claro Pero te voy a dejar como un puto desgraciado Como un puto desgraciado yo la clavo en el ritmo Porque esto es improvisado y te mando al abismo Me coges mucho, hermano, tengo estilo de mí mismo Si me coges a tres veces me desmayo a ti mismo Ey, se me va, pero voy a ganar igual, lo siento Cada vez que entro en la puta instrumental reviento Que no puedas competir conmigo ya entro Porque en el altavoz soy un dios y estoy aquí en mi templo ¿Eres un dios? Pues yo aquí soy el trueno Soy Positón, el tridente está en tu culito Así declaro, sabes que yo te lo explico Soy el juez y voy a dictar tu benedicto Así declaro, idiota Sabes que lo hago ¿Sabes por qué la gente se ríe? Porque este pelito no es el ruler Pero cabrón, tú eres Justin Bieber Ey, yo soy Justin Bieber, yo soy el crack en la rima El jurado decide que yo gano en la tarima Yo insisto, no eres muy listo, no eres benedicto en el freestyle En los dieciséis eres Luis pa' la guillotina No la pillas, no tiene ni puta idea de qué bicho Lo siento loco, claro, le exploto, me toco al bicho Cuidado porque en esto tuve rap, yo no soy un boomerang Vete para el funeral, clavo tu nicho ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos más! ¡Bien! ¡Oper! ¿Lo tenéis? ¡Vamos más! ¡Tres, dos, uno, bien! ¡Vamos el frate! ¡Vamos más, vale!